De la mi casa abraza y hazme el amor, pero esta vez con una mirada. Hola que tal amigos de YouTube, les saluda su amigo Mero Palomo y estas en el canal oficial para que compartan los videos, los comenten y bueno con todo cariño todas nuestras giras y lo que estamos haciendo de grabaciones nuevas. Así que somos el grupo Palomo. Suscríbete.